¿Qué tal amigos? Aquí les traigo ahora un nuevo video más para mi canal y en esta ocasión tenemos el capítulo final, la última parte de Saint Seiya Episodio 0. Ahora sí, vamos a ver cómo finaliza toda la travesía de Ayolos en el santuario para escapar con Atena. Bien, tenemos acá ya el manga, el capítulo traducido, créditos al autor. Acá dice, acá hay un logo, ¿no? Que son los que tradujeron este manga, el grupo Next Dimension, gracias a ellos. Entonces vamos a empezar con la lectura, vamos a leer juntos y iniciamos. Bien, dice acá, posteriormente Ayolos pasó por los templos deshabitados de Scorpio, Libra, Virgo y Leo y ahora finalmente ha llegado al templo de Cáncer. Bien, vemos una imagen panorámica de lo que es digamos el santuario, vemos acá abajo el reloj, ahí está, dice la intensa pluma de Masami Kurumada. Bien, vemos acá un cuadro donde está Ayolos caminando dentro del templo de Cáncer y dice, ah, ah, ah. Y se escucha una voz en el fondo, ju, 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 te ves muy cansado Ayolos. Y Ayolos mira, ¿no? Y dice, has aparecido. Bien, vemos acá ya aparece Tex Max de Cáncer flotando ahí, haciendo sus piruetas. Tex Max de Cáncer, ju, 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 se ríe, ¿no? Vemos también que en las columnas están los rostros muertos. Y dice, el encuentro con el guardián del infierno, quien está más allá del bien y el mal, y de la vida y la muerte. Última parte que se titula, ¿a quiénes confío? Bien, acá está el logo de Senseia, episodio 0. Bien, seguimos con la lectura. Tex Max dice, ¿no? Y Ayolos, fuiste herido por las rosas de Afro, y hecho pedazos por la Excalibur de Shura. Ya tienes más de un pie en la tumba. Y Ayolos dice, ¿no? Death, ¿no podías hacer la vista gorda y déjame pasar por aquí? Y Máscara dice, ¿no? ¿Dejarte pasar? Ajá. Y acá en este cuadro dice, otra vez hace sus piruetas raras. ¿Acaso no estás secuestrando a Atena? Existe una razón para esto, por favor, créeme, dice Ayolos. Y Tex Max dice, ¿no? ¿Qué me darás a cambio? Ayolos, ¿qué? No creías que ibas a pasar de manera gratuita, ¿verdad? Creo que tus expectativas eran muy altas. Y Ayolos lo dice, ¿no? ¿De qué estás hablando? Maldito, ¿acaso no eres un santo de Atena? Ju, 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 se ríe de Tex Max. Siendo así, las negociaciones se terminan aquí. Yo digo, ¿qué le podría dar a Ayolos, no? A Tex Max a cambio para que le deje pasar. Uno podría ser a la bebé Atena. Y otro sería, digamos, pagar con su vida, ¿no? Para que... Bueno, si pago con su vida, ya no pasaría a la casa de cáncer. Solo sería algo metafórico, ¿no? Pero lo que yo, según vimos capítulos anteriores, la orden de saga era que rescaten a Atena, ¿no? Supongo que acá Tex Max está que pide a cambio a Atena, ¿no? Pero a Ayolos nunca se lo iba a dar, ¿no? Bien, seguimos con la otra imagen. Y vemos que Tex Max lanza su ataque, ¿no? Este... Vete hacia el otro mundo, dice... Seki, Shiki, Mei, Kaija. Que las ondas infernales. Ahí está, vemos que se lo lanza a Ayolos y a Atena. Ayolos cae en las ondas infernales. Y vemos que máscara de muerto. Tex Max mira a la bebé Atena, que está con una sonrisa. Y dice... ¿Qué? Y el único que cae en las ondas infernales es él. Como vemos en esta imagen. Y cae, ¿no? Al suelo. Güey. Güey, dice... Eh, eh, este lugar es... Y dice... Y acá está sorprendido, ¿no? De que está solo y no con Ayolos. Ah, así. Y tiene una cara tipo Tecton, así. Ahí está. Eh... Eh... ¿Por qué he llegado yo solo a este lugar? ¿Por qué? Y Tex Max dice, ¿no? Ah, esa bebé. Fue el poder de Atena. Mmm. Bien, seguimos pasando. Yomou su hirazaka. Ahí está. Vemos que los muertos que están ahí... Lo abrazan, ¿no? Además... Los muertos dicen... Suéltenme. No tengo tiempo para jugar con ustedes. Tengo que ir tras Ayolos. Ahí está. Vemos que Ayolos logra pasar a la casa de cáncer. Y se dirige a la casa de Géminis. He sido salvado por el poder de Atena. El siguiente es el templo de Géminis. Pero debido a que Saga ha desaparecido, se encuentra deshabilitado. Sí, claro. Si no sucede nada, deberías ser capaz de atravesar este lugar sin peligro alguno. Ah, ah. Y vemos que... Observa algo, se sorprende. Y es la armadura de Géminis. Acá está. Seguimos leyendo. Oh, ese es el Clock de Géminis. ¿Acaso se encuentra esperando por Saga en este templo deshabitado? Es seguro que... Es seguro. No hay nadie aquí. Parece que podría atravesar este lugar después de todo. Bien. Ya casi he salido. Pero yo veo algo raro ahí en el fondo, ¿no? Y creo que ya sabemos qué es. Sigue y... Ve otra vez la armadura de Géminis. No, no puede ser. He regresado a donde estaba antes. Imposible. Esto es... Ahí está. El famoso laberinto de Géminis. Ahí está. Ayolos no puede salir de la casa de Géminis. Vamos a otro escenario. Donde está acá la estatua de Atena. Y vemos que habla el Saga malo, ¿no? Ju, ju, ju. Sí. Eso está bien. Saga. Ahora solo te falta el golpe final. Ayolos junto a Atena. Saldrán despedidos. Hacia otra dimensión. Ahí está. Y... Le lanza la otra dimensión. Another Dimension. Lo lanza. Contra Yolos y... A Yolos cae el suelo otra vez. Gu. Gu. He regresado al mismo lugar una vez más. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué está sucediendo? Y vemos que habla otra vez la... La voz de... La parte... Mala de Saga. Idiota, le dice, ¿no? Desperdiciarte es una oportunidad perfecta para deshacerte de Atena. ¿Tú realmente tienes la intención de apoderarte de la Tierra? Saga. Vemos que el Saga bueno... Salvó, ¿no? A Yolos. Y a Atena. Atena. Algún día yo me disculparé con mi vida. Vamos a la siguiente página. Y dice, ¿no? Ha atravesado los doce templos. Vemos en estas escenas, en estos cuadros. A Yolos golpeando a algunos soldados, ¿no? Que están fuera de las doce casas. Llega hacia un puente colgante y dice... Atena. Saldremos del santuario dentro de poco. Cuando crucemos este puente colgante, nos encontraremos con el mundo normal. Incluso, quienes nos persiguen, tendrán que desistir. Y vemos que... Se clava una rosa. Y abajo aparecen los tres traidores, ¿no? Texmax, Shura, Afrodita. Y Texmax dice, ¿no? Ju, ju, ju. No lo creo. Alcanzaron, ¿no? A Yolos. Y acá vemos que... Texmax le tira una patada. Lamentablemente para ti. Hasta aquí llegas. Vamos. Entrégame a Atena. Y lo golpea otra vez. Y a Yolos dice, ¿no? Cu, u. Texmax está sorprendido, ¿no? De que a Yolos no haga nada contra ellos. Texmax dice, ¿qué? Ahí está Yolos aguantando todo. Y sigue avanzando, ¿no? A pesar de los golpes de Texmax. Avanzando. Y... Afro dice, ¿no? Hazte a un lado, Death. No escaparás. Y le lanza rosas que le clavan en todo el cuerpo otra vez a Yolos. Acá hay algo muy curioso que también le clava en su... En su trasero, pobre A Yolos. Seguimos. A pesar de que le clavaron las rosas, a Yolos sigue caminando, ¿no? No hace caso a sus compañeros dorados. Afro se sorprende que a Yolos sigue avanzando, ¿no? Y dice, A Yolos, ¿acaso tú has perdido la conciencia? Y aún así, Atena, ¿a dónde piensas llevarte a Atena? Texmax dice, ¿no? A Yolos. O sea, Shura en el fondo ahí. Seguro va a hacer algo, ¿no, Shura? Vemos que alista su Excalibur. Y dice, A Yolos, esta es la misericordia de un Samurai. Adiós. Fa, lanza el Excalibur. Y rompe el puente, ¿no? Donde estaba A Yolos. Y cae. Vemos que cae al precipicio. No sabemos qué hay abajo. Habrá un río, no sé. De repente, ¿no? Texmax y Afro se sorprende. Y Shura dice, ¿no? No vayan tras de él. Pero Shura dice Afro. Dex dice, ¿no? ¿Qué pasará con Atena? Atena murió junto con A Yolos. Con eso será suficiente. Vemos que Shura, a pesar de lo que hizo, tiene unas lágrimas. Y Afro y Dex se quedan ahí, ¿no? Pensando, ¿no? Y dice, sin embargo, sin dudas, Atena resucitará. Algún día en este santuario lo hará sin falta. Bien, acá vemos una pequeña... Un pequeño texto que dice, ¿no? Posteriormente, Ayoro le confía a Atena y el club a Mizumasa Kido y fallece. Sin embargo, trece años después, una Atena ya mayor regresa al santuario nuevamente. Ya esta escena en que le entrega a Mizumasa Kido ya se vio en el manga, así que... Creo que no fue necesario colocarlo acá. Y dice... Vemos la imagen final donde está Atena y los cinco santos de bronce principales, junto a los jóvenes a quienes A Yolos llegó a su voluntad. No, perdón, legó su voluntad. Ahí vemos, sí, acá acabó el episodio cero. Vemos que acá dice... El capítulo introductorio al impactante mito galáctico ha finalizado el segundo acto, el cual se dirigirá a un tiempo de nuevas sorpresas y grandes alegrías, se intuye para una estación calurosa. Espero... Esperen con ansias la próxima publicación. Bueno, como dije en el anterior video también, va a haber un segundo acto, no sabemos de qué exactamente. Podría ser otra vez la continuación de esto, podría ser, no sé. O tal vez... Historia de cada santo dorado, ¿no? Vamos a ver, vamos a esperar. También abajo dice Sensei and Next Dimension. Ya vemos que regresa. Transnuda su publicación el mes de mayo. Así que ya faltan pocos meses nada más para volver a ver el manga, ¿no? Original, canónico, ¿no? Donde está... Donde se quedó cuando Géminis le lanza su explosión de galaxias a Ofyuko. Y digamos que le quita el casco, ¿no? Ahí quedó, ¿no? Ya el mayo sería la continuación de ese capítulo. Bien. Vemos que esta es la parte final ya. Sensei y episodio cero, fin. Uf. Ya terminó las tres partes del episodio cero. Creo que varias personas querían ver a Yoros con la armadura puesta y peleando, pero no se pudo. Las peleas han sido cortas. Además, es algo típico en Masamikurumada siempre hace así. Las peleas. Lo hace resumido. Pero bueno, ¿no? Ha sido un buen manga. A mí me gustó mucho. Y... ¿Qué les pareció a ustedes, no? ¿Les faltó algo? ¿Les faltó mostrar más a Yoros? Porque eso creo que es lo que todos querían, ¿no? O la mayoría querían, ¿no? O faltó, no sé. También vemos que la actitud de Shura... Si se acuerdan, Shura le dijo a Shiryu, ¿no? Después de 13 años, que él fue quien le dio el golpe fulminante a Yoros, ¿no? Y vemos que, digamos, que es cierto, ¿no? Que lo tumbó del puente. Eh... Y bueno, Tecma y Afrodita sabían que el Patriarca era Saga. Y bueno, Shura también, ¿no? En el manga, así que... Estos tres son los traidores. Junto a Saga, ¿no? Bien, esa es toda la lectura. Espero que les haya gustado. Si les gustó, me pueden dar un pulgar arriba para poder seguir haciendo videos. Estoy planeando hacer en mayo, cuando regrese Sensei y a Next Dimension. También hacer las lecturas. Así que, creo que... Voy a ir... Voy a hacer ese tipo de videos también. Así que, acá nos veremos en mayo con la lectura del siguiente capítulo de Next Dimension. Por ahora, episodio cero quedó ahí. Y me gustó hacer estos tres videos de lectura. Espero ir mejorando poco a poco, ¿no? Y ya saben, si les gustó, me pueden ayudar con un pulgar arriba. Entonces, yo me despido. Gracias por todo, Ayoros. Por salvar a Atena. Por poner tu cuerpo... A pesar de los ataques de tus compañeros. Así que... Ayoros es un gran personaje. Bien. Entonces, yo me despido. Soy Cano Will. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!